Hola a todos, te habla de abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales. Por favor, comparte este video. No sabemos a quién le pueda ayudar, a quién le pueda resolver una duda importante. Quiero hablar un poquitico de los perdones, de los perdones de inadmisibilidad. Simplemente es cuando vamos a venir a Estados Unidos, ellos nos pueden encontrar inadmisibles. No nos quieren dar la entrada al país, somos inadmisibles. Resulta que hay diferentes problemas de admisibilidad, que pueden ser por problemas de estadía en el país, pueden ser porque piensan que venimos a trabajar cuando venimos con una visa de turista, piensan que de pronto tenemos algún problema en el país de origen, un problema criminal, nos han deportado antes. Entonces, tenemos bastantes problemas de inadmisibilidad. Hay diferentes perdones, que también hay muchos perdones y exclusiones que nos pueden ayudar a nosotros a evadir una decisión de inadmisibilidad. Principalmente, la gran mayoría de personas tienen un problema de inadmisibilidad en Estados Unidos porque han vivido en el país más de 180 días o han estado en el país más de 180 días después de que tengan permiso de entrar a los Estados Unidos. Entonces, tienen una visa de turista, por ejemplo, se quedan el tiempo que les dicen y se quedaron más de 180 días. Cada noche, cada 24 horas cuenta con un día. O las personas que entraron sin ningún tipo de visa y llegan al punto de los 180 días. Es ahí cuando tienen un problema de inadmisibilidad. Una vez está la inadmisibilidad, es cuando se aplica por un perdón. Como lo digo una vez más, hay diferentes tipos de perdones que nos pueden curar diferentes cosas. Entonces, usualmente estamos hablando del perdón de la presencia indocumentada. Este perdón necesita de una persona que se llama un qualifying relative. Este perdón debe ser sometido por un familiar especial, puede ser un cónyuge, puede ser un padre. Pero no nos dejan que sean los hijos. Literalmente, lo que la ley quiere es que la persona no entre al país, tenga un hijo, espere que su hijo cumpla la mayoría de edad, los 21 años, y nos pida y nos arregle. Entonces, ellos evitan la ley esto requiriendo un perdón. Este perdón no se puede meter por los hijos, se puede meter por los cónyuges o se puede meter por los padres. Siendo de esta manera, la gran pregunta que los abogados tienen es ¿Te casaste? ¿Cuándo te casaste? ¿Te casaste con quién? ¿Esa persona es residente o ciudadana? ¿O son tus padres residentes o ciudadanos? Y por ahí, construir un perdón por intermedio de ellos. Hay que saber escribir estos perdones, hay que saberlos, hay que saberlos, mandárselos al gobierno. Pero no perdonan a la persona que se quedó el tiempo. Perdona al familiar residente o ciudadano. Es como decir, mire, por favor, por mi dificultad extrema, perdonen a mi familiar porque él viene a ayudarme a mí. Esa es como la forma de proyectar un perdón. Si nosotros vamos y decimos, perdónenme porque yo soy una buena persona, porque no quise romper la ley, porque yo tengo voluntariados, ahí niegan los perdones porque no es el enfoque que el gobierno quiere. El enfoque tiene que ser con lo que se llama el qualify en el relativo. Bueno, soy el abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales. Por favor, compartan este video. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.